El propósito principal de la visita fue comprobar el resultado de los principales programas e indicaciones e indicadores de la provincia, el proceso que se ha seguido para la conformación y desagregación del plan, el presupuesto para este año, considerando impulsar la participación y el control popular, la solución de los planteamientos y solicitudes que realizan los electores a los delegados, acompañar el proceso de consulta del Código de la Familia y continuar consolidando el vínculo con el pueblo en los escenarios más complejos, particularmente en los barrios con situaciones de vulnerabilidad.